¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Nuevo video, es bueno Soy Windows11 y hoy voy a estar jugando en un universo, en un universo WTF, voy a estar jugando en un servidor de minas Estos servidores son principalmente de Minecraft y se hicieron famosos a partir de no sé cómo pero realmente son chidos y pues por ejemplo hay diferentes rangos y así, y tú lo que tienes que hacer es ir minando piedra, hierro y así mejorando tu pico de hecho este no es mi pico mi pico es este de aquí y tienes que ir mejorando los picos, las espadas y así y pues puedes ir jugando y es chido, también puedes comprar un chingo de cosas, por ejemplo de litras, y también puedes matar a jugadores, y es por eso que puedes meter por ejemplo a Warrapa BP me quito la protección y a combatir bueno, creo que a esos no los voy a pegar por eso le voy a pegar a este WTF 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 2.2.v de hecho también me dieron un rango exclusivo como se puede ver aquí, Windows a Linux, gracias por el insulto, muy buen insulto la verdad, que pongan que de Windows a Linux, bueno de hecho sí, pásense a Linux, para que la computadora se lo chingue y no sepan cómo usarlo pero bueno, hay cada quien ok, pero no aquí buscamos este aquí, aquí, y literalmente es un vídeo de cazando petes venimos aquí y y así, puedes matar gente bueno, pues es todo lo que puedes hacer en el servidor, minar, mejorar y matar gente y que te maten y robar también cosas y pues hacerte el más chido y y comprar pinche rango y hacerte el más pro y ya no tener nada que hacer en el servidor y simplemente matar a los nantes daddy de put sí, y hay gente que te quiere matar porque tú los matas pero yo no entiendo ese tipo de gente o sea, es como pingans ah, y también los picos tienen como power ups por ejemplo, la espada te da velocidad y así y te dan como power ups y así, por ejemplo, puedo hacer shift y salto y se puede hacer este tipo de cosas lo cual está padre y pues bueno nada más que ahorita también hay que estar mejorando un poco el pico aquí con las esmeraldas lo cual es muy muy difícil porque literalmente necesitas estar minando y minando hasta que te toque el turno porque literalmente me faltan ahorita 4 stacks de super mega esmeraldas y como consigo esto con 64 super esmeraldas que hasta consiguen con 64 esmeraldas así que pues hay que estar aquí minando y 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 y prácticamente el tiempo se hace un aburrido no, no está chido y pues la verdad que no soy mucho de de estar farmeando y farmeando y farmeando cosas porque me aburro muy rápido yo de todo eso incluye a la escuela, la silla, las cosas pero bueno pues cosas que pasan igual muchas cosas que hago me aburro muy rápido hacerlas casi siempre entonces pues a veces no a veces cuando ya voy full OP ya no cambio servidores o sea ya no cambio y me cambio el servidor y empiezo en un onabo pero en este pienso que como están agregando cosas muy constantemente pues va a estar todo el tiempo consiguiendo nuevas cosas y así lo cual está chido que en el servidor agreguen nuevas cosas me parece pero de la pero me parece de la puta madre porque porque está padre que tú entres que hagas full netherite con ya todos los power ups y cosas finales y que después este y que después que ya vas full OP agreguen más cosas pues está padre por ejemplo yo cuando empecé a jugar no estaba lo de las esmeraldas ni el nether solamente había esta la obsidiana y agregaron las esmeraldas y nether así que pues está bien para que haya cosas para hacer y ese tipo de cosas también quiere decir que voy a subir un video próximamente informativo porque voy a estar en activo por unos cuantos días y después se va a enfocar y bueno no sé qué más decir la verdad estoy en un servidor de eeuu no puedo no sé si hables que y demás que por razones este video es más para porque no tenía ni idea que subir hoy porque no sé la verdad últimamente se me están jugando muy rápido las ideas entonces pues rip pues no tengo ideas y necesito ideas para subir por ejemplo hacer un survival o algo así pues lo puedo hacer pero en el momento pues voy a estar así pues como subiendo cualquier pendejada que se me ocurra porque no tengo nada ni idea que subir últimamente así que bueno pues eso es lo que va a estar pasando y pues así está padre también minar con este pico porque también los picos en estos servidores tipo cuando empiezas con el pico de hierro empiezan a dar como como así solamente un bloque y entre más más mejorando el pico más grande es el hoyo que tú minas sin mal pensar entonces este pues prácticamente pues eso te ayuda muchísimo a los que están chetos pues tardar menos en mejorarse en mejorarse pero al mismo tiempo lo que hacen es aumentar el coste de las cosas y hacerlas muchísimo más difíciles para que la gente batalle y tenga que comprar así y así y así o sea tú compras mejoras y compras para poder mejorar más como quien dice es como si nosotros usamos la clase media así que pues bueno no sé más que decir creo que aquí aquí también hay un chingo de tiendas por ejemplo aquí voy a mejorar mi pico cada pico tiene diferentes habilidades este por ejemplo minar más espacio y empieces desde aquí con la en la pija con picos de hierro después puedes ir a los picos aquí de diamante después picos de netherite y armadura de netherite aquí está picos de netherite después acá los picos super de netherite y los picos de obsidiana este y después acá el pico de esmeralda que es uno de los más caros de conseguir en nivel máximo porque porque literalmente tienes que estar minando horas y horas y horas y horas y horas bueno tampoco no tanto pero si quieres en un día estar pulope hay que estar horas y horas y horas y horas y horas a ver voy a ver si me contesta voy a hacer algo a ver voy a poner aquí papo pep papo 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 de aquí voy a poner el papo papo ah lo escribí mal era papo pepo no papo papo hay que estar estúpido para no saber cómo se escribió un pinche meme ni siquiera así que bueno pues creo que aquí ya voy a acabar el video espero que les haya gustado es un video rápido así porque no tengo ni idea que subir así que bueno y como siempre la frase robada de un prieto textuber se queda chihuanyan chau